Hola chicos, ¿todo bien? Mi nombre es Natanis Carpi y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy me propongo hacer un reto. He visto varios videos de reto de una semana comiendo comida chatarra, pero como necesito bajar unos kilos, he decidido hacer una semana comiendo solo proteínas. He conocido también mucha gente que hizo la dieta de la proteína y obtuvieron muy buenos resultados, así que vamos a probarla. Y también durante toda la semana voy a compartir mi alimentación y mi ejercicio, ya que en Buenos Aires hay lindos lugares para entrenar, hacer ejercicio aire libre sin gastar un peso. Pues nada, también quería mandar un saludo a Juan, que es un suscriptor, pero ya es un amigo, así que un beso Juan y bueno, vamos a empezar. Bueno, estoy yendo a Frito Arco, voy a aprovechar para hacer mi caminata y bueno, no es muy lejos de mi casa, pero algo es algo, así que al final te muestro cuántos kilómetros hice. Llegué aquí en Distrito Arco y me marcó 3 kilómetros. Y bueno, voy a volver caminando, son más 3 kilómetros y en total serán 6, así que bueno, besito, bye. Hola chicos, estoy aquí en Rosedal, vine a caminar un poco por acá, es muy lindo, hay un lago, tiene Rosedal si querés entrar para conocer, tiene un video en el canal si querés, puede mirar. Bueno chicos, llegó el momento de necesitarme, hoy lo voy a hacer en mi casa y es muy simple, voy a hacer el Power Jump, que basta tener un mini trampolín, una tele y listo, venid conmigo. Un día se quedó,250. Un día se quedó, un día se quedó, llalanc minion. chau, chau, chau. Chau! ¡Gracias! ¡T fiquei confortable! ¡Lvida, lЛ Active�ino! ¡El corazón! No, nunca todo. ¿Tenemos que volcar bien, tenemos que tolerar a worsión del chino. ¡Tenemos que duchos! ¡Está guardando! ¡violent齁! ¡Vamos! 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 Bueno chicos, el ejercicio de hoy Lo voy a hacer, subir una escalera Y haciendo sentadillas Estoy aquí En la facultad de Derecho Y bueno Vamos a subir escaleras Ahí baila Brinca 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 Bueno chicos, hoy voy a andar en bici Es un ejercicio super fácil que puedes hacer de cualquier parte de la ciudad con la eco bici Es solo sacar tu bici en cualquier punto y disfrutar de la ciudad Así que voy a agarrar mi bici y a pedalear Producido Hoy estoy saliendo a caminar por la mañana, así que bueno, me invito a ustedes a acompañar este día conmigo, ¿vamos? En total fueron 10 kilómetros y 300 metros. Hola chicos, ¿todo bien? Hoy es el último día de ejercicio, así que estoy yendo a caminar un poquito, veo si también puedo correr, así que acompáñame, ¿vamos? Ahí baila, brinca, let me say you jump, brinca, brinca, ahí baila, todo bruto, let me say you jump. Bueno chicos, ya se pasaron unas semanas desde que empecé el reto. Para mí fue súper tranquilo, no sentí hambre, hice unas semanas de ejercicio y bueno, si alguien ya hizo la dieta, la proteína, me quiere contar un poquito su experiencia, me encantaría saber, así que vamos a empezar. Como pudieron ver, perdí un kilo y nuevecientos, casi dos kilos, estoy muy contenta, espero mantener este peso, pero bueno, es eso, espero que les haya gustado, si te gustó me das un like, si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete, deja algún comentario, un beso y hasta el próximo video. Bye!